Hola, 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 feliz, 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 a los que nos están viendo, a los que nos están viendo, a los que nos están viendo en el radio, pues contenta de quién está aquí, aunque pues ayer ya después del fin de semana que me había dormido, muy tranquila porque nos ganaron, ayer, o sea, no tan, cuatro, gracias a uno, y lo peor es que sí lo vi, porque yo hice esto, y dije bueno, pues está bien, me lo regalo de cumpleaños, ya que me lo alcanza, que ayer ya la foto con uno de Zacatecas. ¿Nas? O ¿Cuál no? A la cuenta menos, pero pues no había tenido oportunidad, ahora aquí en Necaxel, yo creo que sí se va a poder exemption. No, ya, ya lo balconeó, ¿Claro? Sí, lo balconeó. ¿Por qué no? ¿Por qué no se trae la historia de esto? Mira que es de profesión. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.